Bueno, vamos a hacer un poco estos ejercicios Dice read and write the ages Vamos a escuchar este audio a ver qué dice Write the ages Track 7, Family Photos 1 Is this your family? Yes, it is Look, this is my mom And this is my dad And this is my brother, Ben Wow, how old is he? He's 17 years old Muy bien Entonces, ¿está tu familia? Sí, mira, esta es mi mamá Y esta es mi papá Y esta es mi hermano, Ben Wow, ¿y cuántos años tiene él? Él tiene 17 años Bueno, vamos a ver entonces, Ben Tiene 17 ¿Cómo escribimos 17? 17 escribimos 17 Vamos a escuchar ahora el siguiente A ver qué nos dice 2 And this is Bob He's also my brother How old is he? He's 10 years old Hmm Parece que Él es Ben Entonces, él tiene 17 años Y él es Bob Bob tiene He's also my brother He's 10 years old Dice que tiene 10 años 10 years old Entonces, vamos a cambiar, ¿sí? Este va a ser Ben que tiene 17 Y este va a ser Bob Que tiene 10 years old Vamos a escuchar el siguiente audio 3 This is my sister, Brenda How old is she? She's 13 years old Muy bien This is my sister, Brenda Esta es mi hermana, Brenda How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? She's 13 years old Ella tiene 13 años Entonces, escribimos 13 Creímos acá, entonces Vamos a escucharla en la última hora A ver qué dice 4 And this is my twin sister Twin sister? Yes She's 7 years old Like me Muy bien Y esta es mi hermana gemela ¿Hermana gemela? Sí Tiene 7 años Como yo 7 years old Entonces A su hermana gemela Vamos a ponerle 7 Aquí está 7 years old Muy bien En este espacio Vamos a dibujar A la familia De esta niña ¿Sí? Como un árbol Familiar ¿Cómo vamos a hacer? Primero Acá vamos a dibujar La mamá Acá A papá Después vamos bajando Así Acá El hermanito Acá El otro hermanito Después Al lado La hermana Luego Ella Y aquí Con su hermana gemela Bueno Después de terminar Nuestro dibujito Vamos a resolver Estos problemas Matemáticas Matemáticas Bueno Por ejemplo Dice 8 más 6 Es 14 Muy bien 8 más 7 Es 15 6 más 4 Es 10 7 más 4 Es 11 Bueno Que puede ser Acá Por ejemplo Vamos a hacer Un poco Este Vamos a pedirle Ayuda a mamá Y a papá Para que nos ayuden Hacer estas sumas O restas Nada Todas son sumas Bueno Vamos a hacer Un poco Por ejemplo Acá puede ser A ver 3 O que va a poner Acá va a poner 14 No Tiene que ser Menos de 13 Va a poner 12 Entonces Acá va a poner 4 No Acá va a poner 5 5 más 12 17 Bueno Ahora Vamos a ver Para que sea Para que Nosotros Resultamos De 6 A ver A ver A ver 5 Más 1 5 Más 1 6 Bueno Que acá Queremos hacer Queremos hacer Que todo coincida Por ejemplo 5 Más 12 17 Bien Ahora 12 Más 1 Es 13 Bien 5 Más 5 Es 10 Muy Bien 5 Más 1 Es 6 Muy Bien Por ejemplo Si yo por ejemplo Ponía acá 6 Y acá ponía 4 4 más 6 Es 10 Si Cierto Muy bien Pero 4 más 12 Es No Es 17 Da 16 Si Entonces Está mal Hay que ver Que todos los números Coincidan Que este Coincida con este Que este Con este Que es Todos Con este Que es Todos Con este Entonces Vamos a pedirle Ayuda a mamá y papá Para resolver Estos ejercicios De matemáticas No 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 Gracias.